La gente de la Autoridad Única han venido para acá gracias a eso y es bueno también que hagamos chequeos y esto es bueno también para que la comunidad vea el trabajo que estamos haciendo nosotros y que junto a la Autoridad Única y a la comunidad, bueno, buscamos, podemos hacer mesa de trabajo y nos reunimos para ver cómo mejoramos más el urbanismo.